Pues resulta que ahora en Cataluña nos van a obligar a llevar mascarillas, aunque no haga falta, realmente, aunque no haga falta, pues se pueden ir todos a tomar por el culo. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, ¿por qué no te acostarás sin saber alguna cosa? Problemas, hoy tengo que relajarme un poquito porque vengo calentito, a ver, a ver qué está ocurriendo aquí. Bien, Cataluña multará con 100 euros a quien no lleve mascarilla en espacios públicos a partir de mañana. Torre anuncia que la medida de protección será obligatoria en toda la comunidad independientemente de que se cumpla la distancia de seguridad. Y esto viene porque se han detectado en Lleida, Lleida, unos rebrotes y demás, y la han aislado, han aislado Lleida. ¿Y cómo? Pues si no hay estado de alarma, no era necesario el estado de alarma para hacer eso, ¿cómo pueden hacer ahora eso? Es que no tiene sentido. Ahora resulta que todo era una pantómima y se podía hacer, pues sin el estado de alarma. Se advertía y se decía, por de todas las maneras, que si no votáis a favor del estado de alarma que me concede todo el poder, no se podrá hacer absolutamente nada de esto. Y ahora resulta que sin el poder concentrado en Pedro Sánchez, pues también se pueden hacer las cosas. Y encima, ojito, que vamos a tenerla que llevar, aunque no haga falta. O sea, estás tú solo en la calle y será obligatorio llevarla aunque estés solo y no puedas contagiar a nadie. Esto es como sacar una ley y que sea obligatorio llevar condón aunque te estés haciendo la paja. Es que es así. Que sí, que por seguridad está muy bien llevar el cacharro si estás con otra persona y tal. Pero, ¿si no? ¿Pero para qué? Es que no tiene sentido. Dicen, no, es que entonces hay gente que se relaja y no toma las medidas. Esa gente que se relaja ya podía ser multada antes. Pero es que ahora se va a multar la gente, no que se relaja, sino que está sola. Esa gente que sudaba de una cosa va a sudar de la otra. Es que no tiene ningún sentido. ¿Qué es? ¿Para pillarles cuando no hace falta llevarla? ¿Cómo sabes cuál es? ¿Quién es? O sea, es que no tiene ningún sentido. Es que esto es absurdo. ¿Por qué hacen algo así? Y otra noticia sería que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no acuden a la misa funeral por las víctimas del corona. Carmen Calvo ha sido la encargada de representar al gobierno en el homenaje al que han acudido los reyes. A ver, estos tíos que se pueden hacer minutos de silencio y movidas y homenajes por todas las víctimas de Biogeni y todo eso y demás y un montón de cosas simbólicas y banderitas y tal. Cuando hay 40.000 personas menos, o 40 y pico mil, nada, nada, o sea, no hacen absolutamente nada. Cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sí iban a funerales. Ambos acudieron a la ceremonia religiosa oficiada en Canillas por dos policías en Kabul. O sea, no españoles, no por él o alguna cosa así, guardias civiles o... No, 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 por Kabul, claro. Claro, el presidente del gobierno también asistió al funeral de Montserrat Caballé, vale. Y el vicepresidente estuvo en el de las víctimas del terremoto de Ecuador. De Ecuador sí, de España no. Es que no lo entiendo. Aunque me hago una idea. A mí me da la sensación de que es que quiero restarle total importancia. ¿Con el ébola? Bueno, con el ébola. Tenía que dimitir el gobierno porque un perro, ¿eh? Y una persona, el cura, ¿no? El cura. Bueno, pues eso, una persona menos y un perro menos. Pero esto no, esto no pasa nada. Es que no puede ser. Pero bueno, quiere restar tan de importancia que es un... Bueno, no me necesitan porque esto ya ves tú. Porque si hubiese ido, pues hubiese hablado muchísimo de ellos, hubiese mencionado. Claro, ahora, pues se menciona en periódicos de derecha, en televisiones de derecha, en cosas así. Cosa que el progre promedio, pues no ve. No se entera. No, no, le da totalmente igual. Pero si hubiese ido al funeral, igual hubiese salido alguna noticia en lo país, o yo qué sé. Y, pues oye, si hubiesen enterado que ha habido una cuarentena, que hay gente de menos, que, pues, son cifras brutales. Igual, pues hubiese entendido algo, hubiese... Ah, Dios mío, no puede ser, ¿qué está ocurriendo así? O os hubiese interesado más, hubiese ido la noticia. Ay, ¿qué está haciendo nuestro amado Pablo Iglesias y Pedro Sánchez? ¿Qué están haciendo? Ay, ay, va, pero que de verdad tanta gente me... Uy, por favor, ¿en qué nos hemos metido? Es eso. Básicamente, ignorar todo esto, porque las elecciones son más importantes. Las elecciones lo son todo para un político. Un político no busca el bien común, busca ganar las siguientes elecciones. Y si no se mira la política, sí, nunca se va a entender. Siempre estaremos pensando, ¿por qué han hecho esto? ¿Cómo puede ser posible que hayan hecho esto? Para ganar las elecciones, evidentemente. Es que no gestiona bien el país. Lo gestiona para sus redes clientelares, para sus votantes y para ganar las elecciones. Es que hay que entender así la política y punto, es que no hay otra. Cualquier otro punto de vista que intentes meterle en la política, es que no te va a encajar nada. Hay quien dice por ahí que no ha ido, pues, para evitar abucheos. Porque los familiares de los que ya no están, pues, podrían responsabilizarle, lógicamente. Y entonces, claro, él quiere estar totalmente imperturbable con eso, que no se le impregne nada y que no se le relacione con la gestión. Curioso, porque, claro, o sea, bueno. Entonces, claro, si llega a ir, pues, se hubiese visto como cierta relación entre todo lo que ha hecho con los resultados de lo que ha habido. Entonces, claro, no puede juntarse con eso. Hay que alejarse. Que la gente no sume dos y dos, por favor. Suficiente dinero se han gastado en la educación pública para hacer pensar a unos que dos y dos son cinco y a otros que dos y dos son tres. ¿Cómo para que ahora vean que son cuatro? A ver, que es cierto que este funeral, pues, no va a salvar a nadie. No como las estadísticas que tiene el gobierno español, que de golpe resucitan dos mil personas. Esto no va a hacer nada. Sería algo totalmente simbólico y sin importancia. Pero es que, claro, como está metido en todos los fregaos, en todos los minutos de silencio, en todos los no sé qué, ¿qué le ha pasado a esta pobrecita mujer? Voy a recutearlo rápidamente. Aunque, bueno, no tenga nada que ver su marido. Simplemente haya sido otra cosa totalmente... Que luego se ha descubierto, ¿no? Pero no voy a rectificar. Pero bueno, claro, voy a aprovecharlo todo y voy a aprovechar hasta la última mujer para esto. ¿Cuántas mujeres ha habido aquí? Ni una menos, pero estas no tienen importancia. Si son 50 al año sí, si son, pongamos que 20.000... Esto no. Aquí nada, nada, no vamos a hacer absolutamente nada. Es que no me acaba de encajar. No, no sé. Es que ni por las mujeres ha ido. Por los hombres evidentemente no, pero es que las mujeres tampoco. Solamente, claro, les interesa cuando es electoralista. Cuando ha sido, pues, un hombre. Claro, tanto decir la... Y tampoco el corona. Pues que ya no ha ido. Porque es que es la... Es la... Ya está. No ha ido. Y es que esto es prueba más de lo que son los intereses políticos. De verdad. No hay simplemente que centrarse en... Fijaos lo que hace este político en concreto. Hay que hablar de lo que es la política y lo que hacen los políticos. Entonces, todo esto nos muestra que siempre se va a hacer todo en tono electoralista. Siempre se va a hacer todo pensando en cuántos votos me da, cuántos votos me quita, cuánto puedo morder de aquí, cuánto de allá. Y todo en política se interpreta así. Pongas al político que pongas va a ser cortado por el mismo patrón. Pues, claro, si ponen al tuyo, pues será cortado por el mismo patrón. Solo que, desde tu punto de vista, hará las cosas o no hará las cosas o ir a los funerales o no ir a los funerales. Según al votante, pues le afecte. Entonces, claro, coincidirá con los tuyos. El otro verá pues que no. El otro verá pues que cuál. Entonces, todo va a funcionar así. Es simplemente cuando tenemos tantísima gestión al gobierno, tantísima gestión al Estado y confiamos tantísimo en él, pensamos en el bien comunitario, ¿qué ocurre en estas cosas? Si dejásemos de pensar y entendiésemos que estos no miran por el bien común y tal, es que es ridículo. Miran por su bolsillo, miran por su reelección, por su poder, por sus chanchullos y ya. Y por eso hacen lo que hacen. Y ya está. Evidentemente, pues unos están más equivocados que los otros. No más equivocados, sino que tienen que enfocarse en unas ideas más equivocadas que otros. En el fondo, es posible que hasta todos sepan lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, claro, unos pueden permitirse el hacer cosas no tan malas y los otros pues saben que tienen que hacer pues lo que hace Pedro Sánchez. Pero en el fondo, olvidaos de que los políticos nos salven la vida o que gestionen algo bien. En el 8M ya lo demostraron todo. De verdad que vaya tela. Y no paran, ¿eh? No paran. O sea, no van a aprender nunca porque no es lo que quieren aprender. Quieren ser elegidos. Y entonces, después de todo esto que he explicado, ¿por qué han hecho de las mascarillas cuando no hacen falta en Cataluña? Porque si la gente está asustada como está asustada, cualquier medida vale para que parezca que estás haciendo algo. No vas a solucionar absolutamente nada. No vas a evitar rebrote, no vas a hacer tal. Pero, oye, me he hecho que esta gente lleve mascarillas. Bueno, eso ya llena titulares, yo me he esforzado, he intentado hacer bien, he intentado hacer algo, ya está. Y encima, he mencionado al principio que no solamente es conseguir votos. También harás los bolsillos. Entonces, claro, las medidas que contribuyan a saquear a la población, cineros a cada uno, pues oye, es bastante pasta. Y si con eso pueden manejarlo, quedarse una parte, hacer redes clientelares, ponerse a las empresas amigas y demás, pues bienvenido sea. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os guste, que os vaya comentando todas estas cosas. Y si es así, si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colabora en Patreon, colabora en Paypal, porque es triste vivir de nociones, pero más triste vivir de subvenciones. O si no te lo gusta, comparte, hablo de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, puedes suscribirte aquí, que no estaría mal, que ya que estás aquí, pues suscríbete, hombre, suscríbete. O si no, ver más vídeos aquí, a ver si te convenza algo. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. No confiéis en ellos.